¿Qué es el motivo de la semaforización? Que tengamos los medios de transporte, que tengamos cuidado, que hagamos conciencia, que tengamos educación vial, que desafortunadamente nos hace falta mucha cultura también vial y no exclusivamente para el conductor. Que tengamos mucho cuidado el peatón al momento de cruzar las calles. Vamos a estar trabajando con este semáforo. Ahorita de entrada, como les dije, va a estar un destello preventivo, pero el objetivo primordial es que más adelante lo activemos para controlar tanto el tráfico vehicular como el peatonal. Gracias. 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 Gracias.